Amén, pues la Biblia nos muestra un claro contraste entre las multitudes que siguieron a Jesús buscando un beneficio personal y los discípulos que fueron los que Dios usó para transformar el mundo entero en Juan capítulo 6 versículo 2 dice una gran multitud siempre seguía a Jesús a todas partes porque veía las señales milagrosas las multitudes siempre buscan señales milagrosas pero los discípulos quieren ser formados ahí mismo el Señor alimentó a más de 5 mil personas entonces las multitudes seguían a Jesús porque les daba de comer pero fueron los discípulos los que alimentaron a las personas y hoy yo quiero que nosotros definamos en cual de estos grupos estamos porque las multitudes siempre disfrutan la comida pero nunca lavan la loza son personas que vienen a la iglesia a marranearnos en cambio los discípulos son los que están atendiendo las mesas son los que están pendientes de las personas las multitudes estaban fascinadas con las predicaciones de Jesús y con su autoridad pero cuando Él les habló acerca de la cruz y la necesidad de arrepentirse lo abandonaron en el versículo 53 Jesús les dijo a menos que coman la carne del Hijo del Hijo del Hombre y beban su sangre no podrán tener vida eterna a menos que sacrifiquen sus vidas en la cruz no tendrán vida eterna y dice en el versículo 60 que en ese momento muchos de sus discípulos dijeron uy esto es muy difícil de entender cómo puede alguien aceptarlo y el versículo 66 dice que a partir de este momento muchos de sus discípulos aún aquellos dentro de la multitud que se convirtieron en discípulos cuando Dios comenzó a exigir un poco más se apartaron de Él y lo abandonaron por esa razón Jesús no le dedicó mucho tiempo a las multitudes y por eso su gran mandato en Mateo 28 Él es muy específico y nos dice vayan y hagan discípulos Él no nos envió a buscar multitudes Él nos envió a formar discípulos y enséñenle a los nuevos discípulos a obedecer los mandatos la Palabra de Dios así que la estrategia de Jesús para ganar el mundo es el discipulado Él le dedicó tres años de su vida a los discípulos para formarlos y luego los envió para que ellos hicieran lo mismo y esto fue lo que se hizo en el libro de Hechos aún Pablo continuó con esta forma de llegar a las personas en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 2 Él le dice a Timoteo me has oído enseñar verdades ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza quienes a su vez estén capacitadas para transmitirlas a otros este es el principio de la multiplicación multiplicación celular yo invierto mi vida en 3, 5, 10, 20 personas y ellos a su vez van a hacer lo mismo con otras personas sólo así llegaremos al mundo entero por esa razón a partir del mes de julio del año 2000 nosotros dejamos de ser una iglesia tradicional y nos convertimos en una iglesia celular pues ¿cuál es la diferencia? una iglesia tradicional se enfoca en reunir a las multitudes alrededor de una persona o alrededor de unos pocos es un espectáculo se hacen en grandes eventos pero la gente no hace nada una iglesia celular se enfoca en disipular y formar a las personas para que cada persona haga lo mismo con otros es un movimiento es algo continuo es una iglesia con propósito entonces aunque no descuidamos a las multitudes nos concentramos en los que quieren ser discípulos y Pablo dijo que esa es nuestra función como pastores en Efesios capítulo 4 versículo 11 él dijo Cristo dio los siguientes dones o ministerios a la iglesia y habla de cinco ministerios los apóstoles los profetas los evangelistas los pastores y maestros y luego dice ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios a la iglesia para que sea la iglesia es decir ustedes los que lleven a cabo la obra de Dios y edifiquen su iglesia entonces la función del evangelista es formar a las personas para que evangelicen la función del pastor es formar a las personas para que pastoreen para que disipulen a sus ovejas la función del maestro es enseñar a la iglesia para que ellos salgan a hacer lo mismo la función del profeta es impartir su unción profética para que todos profeticemos y la función del apóstol es impartir visión para que todos anhelemos ganar al mundo entero querramos ir a lugares no conquistados pero antes de convertirnos en una iglesia celular yo estudié este modelo y me di cuenta que uno de los riesgos de la estrategia celular es el espíritu de control ahora esto es obvio porque en el caso nuestro pasamos de una iglesia que giraba alrededor de uno o tres, cuatro personas y nos convertimos en una iglesia pastoreada en este momento por más de 873 líderes entonces el riesgo de que entre el espíritu de control es mayor con 800 que con dos o tres pastores por esa razón durante todo este tiempo yo he dedicado mucha atención o he seguido muy de cerca nuestra estrategia para no permitir que este espíritu de control se nos meta por eso en primer lugar trabajamos en las inseguridades de nuestros líderes también hacemos guerra espiritual permanente nuestra estructura de gobierno no es piramidal en forma de pirámide y esto lo hacemos para que la relación entre el líder y la oveja no sea vitalicia no sea de por vida porque eso es peligrosísimo eso no es bíblico no creemos que las ovejas le pertenecen a los líderes a mí a veces me preocupa cuando la gente dice hay mis ovejas yo sé que es una expresión de cariño pero no son sus ovejas son de Dios y así como Jesús le dedicó tres años a sus discípulos nosotros limitamos el tiempo de discipulado a tres años creemos que después de tres años todos están en la capacidad de caminar a solas al comienzo las personas son como bebés espirituales que necesitan de su papá de su líder espiritual pero después de tres años ya ustedes son capaces de orar solos sin embargo hay personas que todavía dicen ay que si ora por mí que es que mi mamá me pega no sea nena usted es el que tiene que orar usted es el que tiene que saber ya como perdonar usted ya no tiene que estar siendo ministrado todo el tiempo no porque precisamente debido a esto se nos mete el espíritu de control tres años fue el tiempo que Jesús le dedicó a los discípulos es tiempo suficiente para que las personas aprendan a oír la voz de Dios aprendan a leer la palabra aprendan a perdonar a renovar su mente y a hacer guerra espiritual y aunque la relación entre el líder y su oveja al principio es una relación vertical como la relación entre un papá y su hijo nuestro propósito es que se convierta en una relación horizontal como una relación entre hermanos Pablo inició siendo el discípulo de Bernabé pero después de un tiempo ya los encontramos en el libro de hechos como co-equiperos los encontramos en el mismo nivel un buen líder no mantiene a sus discípulos debajo de él todo lo contrario ese es el espíritu controlador un buen el propósito de un buen líder es soltarlos que cometan errores que puedan así como un hijo no queremos que se quede en la casa después de los 30, 40 años no Dios no es libre tampoco queremos lo mismo con un discípulo que aprenda a volar solo el propósito es que sean iguales o aún mejores que bueno sería que después de unos años uno de sus discípulos se convierte en uno de los grandes hombres de Dios a nivel mundial y que usted pueda decir ese era oveja mía eso es el discipulado lo otro es el espíritu de control ahora yo sé que todos los que estamos aquí hemos oído casos de abuso de autoridad en las iglesias del espíritu de control en las iglesias pero nosotros no podemos usar eso como una excusa para revelarnos porque la iglesia es idea de Dios y es una autoridad legítimamente establecida por Dios en Mateo 16-18 Jesús dijo yo edificaré mi iglesia entonces cuando hablamos de la iglesia no estamos hablando de la iglesia de un pastorcito pichurrio no estamos hablando de la iglesia de Jesús dicen Hechos 20-28 el Señor se refiere a su iglesia comprada con su propia sangre la iglesia del Señor es lo máximo y esto lo digo porque hoy hay personas que desprecian a la iglesia debido a los errores que hemos cometido en Hechos 2-42 encontramos lo que fue la iglesia en el inicio dice todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles a la comunión fraternal a participar juntos en las comidas o sea se iban a creps y a waffles y entre todas esas comidas también la cena del Señor pero también a la oración todo lo que aquí tenemos todos los creyentes se reunían en un mismo lugar este es el modelo de iglesia pero además adoraban juntos en el templo Dios quiere que su adoración sea aquí en la iglesia con otros cristianos se reunían también en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gozo todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos entonces la iglesia es de Dios es una idea de Él y es una autoridad legítimamente establecida por Él en la iglesia Dios no cree en personas desconectadas de la iglesia para Él son rebeldes en Hebreos 13 17 dice obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen su tarea es cuidar el alma de ustedes cuidar su salvación y tendrán que rendirle cuentas a Dios entonces hoy quiero hablar del espíritu de control en las iglesias pero antes tenemos que reconocer algunas cosas que no tienen nada que ver con el control pastorear no es controlar porque algunos dicen no es que me están controlando en la iglesia no usted debe conocer qué es el espíritu de control y qué no es entonces disipular no es controlar disipular es enseñar es convertir a una persona en seguidora de Cristo es formar el carácter de Jesús en esa persona aquí no clonamos a la gente todos igualitos no cada uno tiene su individualidad su forma de ser su forma de pensar única y Dios quiere eso pero lo que si formamos en cada persona es el carácter de Jesús eso es disipular que todos seamos como Jesús predicar y corregir no es controlar Pablo dijo en 2 Timoteo 4.2 predica la palabra de Dios y eso es lo que estoy haciendo en este momento corrige reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza confrontar tampoco es controlar exigir cuentas no es controlar cómo está tu matrimonio cómo está tu relación con tus hijos cómo está tu relación con Dios cómo estás en la parte financiera has mantenido tu libertad sexual has puesto límites en tu vida para no volver a pecar eso no es controlar en Gálatas capítulo 2 versículo 11 Pablo dice cuando Pedro llegó a Antioquía tuve que enfrentarlo cara a cara tuve que confrontarlo esto es bíblico porque él estaba muy equivocado en lo que hacía exigirle a nuestros líderes que cumplan con el perfil que Dios espera de ellos según primera de Timoteo capítulo 3 no es confrontarlos nosotros tenemos perdón no es controlarlos nosotros tenemos que asegurarnos que nuestros líderes sean del total agrado de Dios pero también exigirles que lea la Biblia no es controlarlos y aquí usamos algo que Dios nos dio que se llama el R07 y en el R07 lo que nosotros hacemos es escribir todos los días lo que hemos leído en la Biblia puede ser un versículo un capítulo o diez y luego escribimos lo que Dios a través de eso nos dijo ¿por qué lo hacemos? porque para para mi carne o mi carne no está interesada en leer la Biblia es lo último que le gustaría a mi carne hacer pero cuando yo le rindo cuentas a un papel eso me obliga a hacerlo y esto lo hacemos es para el bien en Josué capítulo 1 versículo 8 dice estudia constantemente este libro de instrucción medita en él de día y de noche diariamente para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito sólo sólo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas entonces es para nuestro bien pero si estas cosas no son no tienen nada que ver con el espíritu de control ¿qué es controlar a las personas? ¿cómo puedo yo reconocer el espíritu de control? pues en Mateo capítulo 20 versículo 25 nos habla al respecto dice los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos eso es controlarlos oprimirlos y los altos oficiales abusan de su autoridad en otra traducción dice hacen alarde de su autoridad a mí me respeta yo soy el apóstol tal a mí qué importa eso es abusar de la autoridad y Jesús dice entre ustedes no debe ser así entonces ¿cuáles son algunas de las marcas del espíritu de control dentro de la iglesia para que lo podamos reconocer? en primer lugar el abuso de la autoridad cuando alguien abusa de ese lugar en donde Dios lo puso para lograr sus propósitos o sus beneficios personales en primer Pedro 5.3 dice no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo algunos Dios nos ha dado el privilegio de estar sobre otros y Dios nos dice cuidado no lo abuses no lo uses para tu propio beneficio sino guíenlos con su buen ejemplo otra característica es el abuso espiritual y eso es manipular o controlar a las personas para que hagan lo que nosotros queremos haciéndoles creer que esa es la voluntad de Dios y una de las armas favoritas para esto son las falsas profecías el Señor te dice hijo mi hijo dame toda tu plata y dice pero como pueden ser tan brutos lo que pasa es que comienza con palabras endulzando a las personas con palabras tú eres el favorito de Dios y comienza una melocería y todo eso lo tienes aprendido y luego entra el espíritu de control un ambiente opresivo y controlador es otra más rica del espíritu de control un lugar en donde hay amenazas permanentes pues si te vas te va a ir lo más de mal ya te veré postrado sobre tus rodillas suplicándome que te ayude ese no es el espíritu de Dios o cosas como no toques al ungido del Señor versículos sacados fuera de contexto para qué para controlar y manipular o crear un ambiente opresivo legalismo no pregunte nada solo haga lo que yo dije desde cuándo eso es el espíritu de control o una actitud elitista en donde creemos que nuestra iglesia es la única en donde está la presencia de Dios ¿quién dijo eso? la Biblia dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre Él está allí ahora a veces estará lo más de aburrido pero está allí pero el espíritu de control le hace creer a las personas que solo está en su iglesia que esta es la mejor iglesia que esta es la única ungida eso es falso se llama espíritu de control una iglesia también liderada por tiranos que explotan cuando las cosas no salen bien cuando se daña el sonido comienzan a gritarle allá al del sonido eso es el espíritu del control dice en 2 Timoteo 2 24 un siervo del Señor no debe andar peleando sino que debe ser bondadoso con todos capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles y recuerden que la paciencia también significa que aguantan mucho tiempo ¿a quiénes? a las personas difíciles y todo esto lo ve Dios otra marca del espíritu de control es una iglesia en donde las personas no pueden tomar decisiones importantes sin el consentimiento de sus líderes ¿desde cuándo? hay personas que no son capaces de decidir nada solas van a comprar algo pero yo llamo a mi líder se van a noviar y tienen que pedir permiso eso no es de Dios tienen que pedir permiso para entrar a la universidad y a veces los líderes creen que wow que ellos pueden darse el lujo de decidir no decida usted su problema los líderes controladores son los que terminan noviazgos prohíben noviazgos o son los que casan a las personas eso podríamos decir es el espíritu de control en toda su gloria Dios nos libre imagínese eso lo que pasa es que muchos líderes inseguros son como una mamá jezabélica que sabe que si su hijo se casa con cierta clase de mujer ella va a perder el control que tiene sobre ese hijo y por eso tanto esa mamá jezabélica como ese líder quieren mantener todo bajo su control pero ese no es el espíritu de Dios personalmente yo creo que Dios no me va a revelar a mí con quien se debe casar ni mi hija ni mi hijo ni mis ovejas ¿saben por qué? porque si Él me lo revela a mí yo comienzo a cuadrar todo para que las cosas se den y Dios no quiere eso Dios quiere que las personas aprendan a caminar a solas oigan la voz de Dios a solas probablemente cometerán errores pero eso los va a ayudar a afinar sus oídos espirituales en donde está el espíritu y el control se exige que las personas confiesen sus pecados secretos y generalmente son pecados sexuales y hacen preguntas directas ahora una cosa es que yo le pregunte a mi oveja ¿estás manteniendo tu libertad sexual? eso es permitido pero otra es decir ¿estás metido en pornografía? porque ya obviamente la oveja o va a mentir o al decir su pecado le va a entregar el control a esa persona sobre su vida y ese es el deseo del enemigo por eso en 1 Juan capítulo 1 versículo 9 dice si confesamos nuestros pecados a Dios no dice a las personas a Dios Él es fiel y justo para perdonarnos esto es una de las armas que ha usado el enemigo para darle poder y control a las personas conocer el pecado de los otros ahora muy diferente es que una persona quiera lograr libertad en un área y por eso voluntariamente saca su pecado a la luz ante su líder esto tiene que ver con casos como la bulimia anorexia los vicios la homosexualidad o ataduras sexuales y acerca de esto habla Santiago en el capítulo 5 versículo 16 dice confiésense los pecados unos a otros es rendirle cuentas a otra persona y dice y oren los unos por los otros para que la otra persona ore y entonces serán sanados dice para que sean sanados y en la biblia la palabra sanidad significa estar completos estar totalmente libres también en estos en una iglesia controladora un lugar en donde está el espíritu de control no se permite que las personas vayan a otras iglesias o aprendan de otros ministerios o vayan a oír a un predicador que viene ni que se relacionen con personas de otras iglesias encontramos también enseñanzas distorsionadas de verdades bíblicas como la sumisión y la lealtad en ningún lugar en la biblia se nos habla de una sumisión total y ciega al líder no nos sometemos primero a Dios a su palabra si un líder sale con cosas absurdas no nos sometemos la biblia tampoco dice que debemos hacer pactos de lealtad al comienzo no lo sabía y nosotros lo hicimos pero no es bíblico la biblia nos muestra que Dios está buscando personas leales pero son leales a Él y si Dios quiere que seamos leales a una iglesia Él va a poner en nosotros el espíritu de lealtad pero así como lo puso en cualquier momento lo puede quitar si una iglesia se desvía de la verdad Dios va a quitar ese espíritu de lealtad ser escudero es cubrirle la espalda a una persona pero no es tapar su pecado todo lo contrario un escudero confronta el pecado de su líder donde está el espíritu de control también se maldice a las personas que se van de la iglesia y este no es el corazón del padre la Biblia nos dice que cuando el hijo pródigo se fue de su casa su papá lo bendijo en ningún momento lo maldijo lo bendijo ese es el corazón del padre ese es el corazón de Dios anhelamos que las personas les vaya bien también se prohíben relacionarse con los que se han ido de la iglesia ahora la Biblia nos dice que no podemos permitir que la levadura es decir las conversaciones de las personas que salieron mal de una iglesia que salieron envenenados de una iglesia no podemos permitir que esa levadura nos contamine pero no dice que no podemos relacionarnos con esas personas al relacionarnos con ellos y si empiezan a hablar mal de la iglesia les decimos por favor no hables de la iglesia de Dios los callamos de una ni de esta iglesia ni de ninguna otra iglesia lo que la Biblia dice es que no podemos relacionarnos con los que se entregan al pecado está en 1 Corintios 5.11 dice no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aun así se entrega al pecado sexual o es avaro o rinde culto a ídolos o insulta o es borracho es decir que se toma más de una o es estafador con eso dice que ni siquiera podemos sentarnos a comer algunos controladores han llegado al extremo de abusar sexualmente a sus ovejas uno de estos pastores entre comillas abusó que abusó sexualmente a 27 mujeres incluyendo 4 menores de edad aquí en Colombia dijo que sus relaciones sexuales fueron con el consentimiento de esas niñas cuando uno oye algo así uno se pregunta ¿cómo pudieron esas niñas permitir semejante atrocidad? pues esto simplemente nos muestra hasta donde puede llegar el espíritu de control por eso la Biblia el Señor le dice a la iglesia en Apocalipsis tengo en contra tuya que toleras el espíritu de control y esa es una de las razones por las cuales mi guerra principal siempre ha sido en contra del espíritu de control del espíritu de Jezabel pero ¿qué es lo que le da lugar a este espíritu de control? la principal puerta son las inseguridades y la inseguridad es el miedo a perder lo que no merecemos todos aquí hemos recibido algo que no merecemos y tenemos miedo a perderlo y para que eso no suceda empezamos a controlar la inseguridad es tener miedo a que Dios le dé a otros lo que a nosotros lo mismo que nos dio a nosotros por gracia es un temor a que Dios nos quite lo que nos dio y se lo dé a otros ahí es cuando entra el espíritu de control y esto fue lo que sucedió con Saúl Dios eligió a un hombre que no merecía ser rey él no tenía lo que se necesita para ser rey pero esa es la gracia de Dios de lo vil y de lo menospreciado Dios nos elige y nos da una gracia especial pero ese mismo día cuando fue coronado como rey unos sinvergüenzas que estaban por ahí le recordaron a Saúl que él no era gran cosa y dijeron lo siguiente ¿cómo puede este hombre salvarnos? y siempre vamos a encontrar personas que van a recordar nuestras inseguridades que van a llevarnos a abrir nuestro corazón a esto lo importante es que vamos a hacer al respecto probablemente es el diablo el que envía esas personas pero también puede ser Dios en el caso de Saúl ¿qué hizo? en 1 Samuel 10 27 dice pero Saúl no les hizo caso y yo sé que muchos cuando leemos esto decimos eso es grandeza los ignoró eso no es grandeza ¿por qué? porque cuando se dice algo tenemos que hacer algo al respecto si no se nos mete al corazón si nosotros pasamos por alto actitudes comentarios como estas sin perdonar sin renovar nuestra mente y sin hacer guerra espiritual el enemigo va a usar este rechazo para envenenar nuestro corazón y eso fue lo que sucedió con Saúl su raíz de rechazo lo convirtió en un adicto a la aprobación en una ocasión en 1 Samuel 13 8 dice Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar estaba perdiendo la influencia que tenía antes la gente comenzó a hablar de otras personas y el que es adicto a la aprobación no le gusta eso para mantener todo bajo su control ¿qué hizo? le ofreció a Dios un sacrificio que no debería haber hecho porque sólo el sacerdote y en este caso Samuel podían ofrecer este sacrificio a Dios en otra ocasión cuando Saúl no obedeció el mandato de Dios de destruir totalmente a los amalecitas la Biblia dice que Dios se apartó de él pero para que él pudiese quedar bien delante de la gente él le dijo a Samuel lo siguiente 1 Samuel 15 30 sé que he pecado esto no es verdadero arrepentimiento esto es manipulación para lograr un propósito pero al menos sigue diciendo te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel su preocupación era ¿qué va a pensar la gente? honrenme al volver conmigo para que adore al Señor para que la gente piense que Dios todavía está conmigo y cuando Dios se apartó de él y ungió a David en ese momento él empezó a controlarlo y todo sabe por qué porque al ver a David un hombre que no era gran cosa que no era de una tribu muy grande lo mismo que le pasó a Saúl él tuvo miedo al ver que la gracia de Dios lo iba a honrar a él y ahí comienza a tomar control de la situación entonces yo veo que el espíritu de control es una rebeldía en contra de la gracia de Dios a favor de otros si está bien que Dios me haya amado y me haya usado a mí a pesar de mi pecado está bien que Él me haya elegido cuando yo no era gran cosa de lo vil y de lo menospreciado está bien que Dios le haya quitado a otros para dármelo a mí pero que Él haga lo mismo con otros ahí sí la cosa no está bien que Dios quiera darle a otros lo que me dio a mí o que les dé más ahí la cosa no está bien peor que Dios me quite a mí para dárselo a otros entonces para que eso no suceda empezamos a controlar a las personas las situaciones a controlarlo todo pero en lugar de esto ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? el secreto está en Mateo 10 versículo 8 dice de gracia recibisteis dad de gracia así como Dios nos dio a nosotros cuando no éramos gran cosa Dios quiere que hagamos lo mismo con otros porque de repente cuando Dios empieza a bendecir a otros se nos olvida de donde nos sacó se nos olvida que nosotros no éramos gran cosa pero su gracia vino sobre nosotros ¿saben que es lo que Dios quiere que hagamos que nos convirtamos en un canal de su gracia y si por alguna razón Dios nos quita a nosotros para darle a otra persona nuestra actitud debe ser la misma que tuvo Job pues Dios me dio y ahora me lo quiere quitar que su nombre sea exaltado para siempre Pablo por eso dice en Gálatas capítulo 3 versículo 3 será posible que sean tan tontos después de haber empezado a vivir su vida cristiana en el espíritu por gracia porque ahora tratan de ser perfectos o de exigir que otros sean perfectos con sus esfuerzos humanos todo es temor a la gracia de Dios por eso quiero que cerremos nuestros ojos y pensemos en esto y Señor hoy reconocemos que que todo está bien si tu favor está con nosotros todo está bien mientras nosotros seamos los protagonistas pero el momento en el cual ese discípulo empieza a sobresalir a brillar quizás aún a superarnos a nosotros nos da miedo y decidimos controlar o quizás cuando oímos comentarios a favor de otros y en contra nuestra no hacemos nada al respecto hoy reconocemos Señor que le hemos abierto la puerta al espíritu de control porque tenemos miedo de perder lo que no merecemos tenemos miedo de que tu le des a otros lo mismo que nos diste a nosotros o peor todavía tenemos miedo de que tú nos quites lo que nos diste y se lo entregues a otro hoy reconocemos Señor que el espíritu de control es un miedo con respecto a tu gracia porque no entendemos lo que es tu gracia pero hoy decidimos soltar y entregar el control a ti hoy decidimos confiar en ti hoy decidimos celebrar que otros sean mejores que nosotros que tú los quieras usar a pesar de sus debilidades en el nombre de Cristo Jesús renunciamos al espíritu de control pero reconocemos Señor que su raíz está en una inseguridad de nuestro pasado y pedimos Señor que sanes esa inseguridad y para esto quiero invitarles a que se pongan de pie Dios sabe cuál es ese dolor cuál es ese chichón cuál es esa herida tu conocedor del dolor más profundo tú mi sanador tú mi sanador conoces la tormenta de mi intero yo sé yo sé tú la puedes calmar mi única esperanza eres tú porque tú tú siempre me has sanado todo lo puedes poder fluye de ti tú siempre me has sanado todo lo puedes mi pastor llévame en tus brazos tú siempre me has sanado todo lo puedes poder fluye de ti tú siempre me has sanado todo lo puedes mi pastor llévame en tus brazos Señor en el nombre de Jesús yo tomo autoridad sobre el espíritu de control y lo echo fuera de esta iglesia en el nombre de Jesús toda tendencia que hay en nosotros de querer controlar a las personas renunciamos a ello en el nombre de Cristo Jesús oramos Señor que tú sanes ese chichón que tú quites Señor esa inseguridad que hay en mí reconozco que soy controlador reconozco Señor que abuso del lugar en donde tú me has puesto pero hoy en el nombre de Cristo Jesús corto todo espíritu de control que quiera gobernar sobre mi vida renuncio Señor también a estar bajo el control de otros renuncio al espíritu de acá renuncio en el nombre de Cristo Jesús a permitir que las palabras las acciones de otras personas me marriquen mi vida renuncio en el nombre de Jesús a eso declaro hoy mi libertad yo soy libre yo soy libre yo soy libre en el nombre en el nombre de Cristo Jesús siempre me has sanado todo lo que ves poder fluye de ti tú siempre me has sanado todo lo que ves mi pastor llévame en tus brazos yo soy libre llévame en tus brazos llévame en tus brazos